Yo quiero ser bien coherente con lo que uno conversa con la gente cuando se junta con ellos. Tengo la experiencia de haber sido Ceremi, que constantemente conversábamos con organizaciones en distintos lados de Antofagasta, hoy día lo sigo haciendo. Y uno no puede desconocer que la seguridad pública es un dolor de cabeza tremendo, que lo sigue, obviamente, el tema de los espacios públicos y que está totalmente conectado. Hoy día hay una contingencia respecto a educación, pero respecto al tema de seguridad pública yo creo que es bueno profundizarlo desde el rol del municipio. Creo que no es llegar y hablar de cuánto tengo que invertir, sino que además qué responsabilidad tengo que tomar respecto a algo que está súper claro en términos incluso de la subjetividad de la gente, pero también cuando uno revisa los sistemas operacionales de carabineros, cuando revisa los datos del Plan Comunal de Seguridad Pública, hoy día hay dos grandes problemas en Antofagasta que tienen que ver con los delitos de alta connotación social, pero si tú lo miras porcentualmente, las incivilidades están por ahí. Por lo tanto, hay dos grandes dólares de cabeza en la gente que son técnicamente en el mismo grado. La falta de presencia policial por las capacidades humanas y financieras, pero también el rol de los gobiernos locales y particularmente el municipio de Antofagasta en poder fiscalizar y controlar las incivilidades. Y cuando hablo de esto es que la gente tiene un dolor de cabeza no solamente por la delincuencia, sino que también por la gente que toma alcohol en la vía pública, que tiene botillerías clandestinas, que bota basura en lugares donde no hay que botarla, que genera ruidos molestos, que se toma las calles con los talleres mecánicos, etcétera, etcétera, que en el fondo hacen una mala convivencia entre las personas y que también genera dolores de cabeza. Gracias.